Aupa Javi, aupa amigos de La Visita. Estamos aquí en el corazón de Matico, en Bilbao, en el archivo histórico del nacionalismo vasco que se llama la Fundación Sabino Arana. Un archivo muy importante donde se guardan los registros del nacionalismo vasco más importantes que han existido en la historia. Es un archivo que se ha llenado en parte con muchas donaciones, uno de los cuales ha donado material y bastante, por cierto, os está hablando. ¿Y quién mejor que un buen amigo, Iñaki Goyogana, que es el archivero y el historiador de guardia, como digo yo, de la Fundación, para que nos cuente qué hay en este lugar, no solamente en este lugar, que estamos en una de las celdas donde guardan documentación variada, sobre todo escrita, sino en toda la edificación, que es bastante grande? Bueno, pues tenemos documentación. Lo que hay en un archivo es guardamos la memoria histórica del nacionalismo vasco. Tenemos documentación desde el siglo XIX hasta hoy en día. Tenemos documentación oficial, vamos a decir, generada por el Partido Nacionalista Vasco, pero también tenemos documentación generada por los militantes nacionalistas y tenemos documentación donada por personas normales y corrientes, por militantes y no militantes que han decidido que los papeles que tenían en casa sirvan para los investigadores y que sirvan para todo el mundo. Entonces, nos los han donado y nosotros estamos para organizar, para guardar eso y para servir. Por tanto, estamos en un archivo que no tiene fines lucrativos, que es de divulgación, de conservación, de almacenamiento, de catalogación, al que puede venir cualquier historiador o persona que esté interesada en documentarse, sobre todo en esa gigantesca hemeroteca vasca que tenéis, que puede ser de lo mejorcito que existe. Bueno, lo que tienen los archivos es que son únicos. Entonces, no es que sea este mejor que ningún otro, ni ningún otro es mejor que este. Son complementarios. En ese caso, nosotros lo que tenemos es todo. Lo que tenemos nosotros aquí está al servicio de los usuarios, de todo el que quiera venir y todo el que quiera investigar en nuestros fondos. Nosotros tenemos documentación de archivo, tenemos documentación hemerográfica, tenemos revistas, periódicos y también tenemos una biblioteca. En realidad, este es un archivo pequeño en cuanto a volumen y en cuanto a materiales. Pero, como digo, la documentación siempre es complementaria y los archivos se complementan. Lo que hay aquí no hay en otras partes y lo que hay en otras partes no hay aquí. Entonces, el que quiera venir aquí, desde luego, puede venir cuando quiera y aquí encontrará lo que busque. Generalmente suelen encontrar lo que buscan, pero no siempre. Me he traído conmigo, Iñaki, un cómic que para mí fue muy importante porque de una manera didáctica aprendí quién era Sabino Arana Igoiri, que es el que tiene el honor de llevar el nombre de este archivo. Y si tiene el honor es porque Sabino Arana fue el impulsor, el instaurador del nacionalismo vasco. Ya antes Agustín Schau, en Iparralde, trabajaba el concepto de vasquismo, pero si no me confundo y me corriges, fue Sabino Arana, con su hermano Luis, el que trazó la estructura de un primer origen del nacionalismo vasco organizado, que es el Eusco Alderdi y el Chalea, Partido Nacionalista Vasco, y después todos los subgrupos que han ido saliendo de escisión del primero. Empezamos por ANV, seguimos por el Ribatasuna y podíamos hablar de unos cuantos más. ¿Qué te dice a ti Sabino, que sé que eres un estudioso de su obra? Bueno, Sabino es el precursor de todo esto. Por eso, por algo le pusimos el nombre, porque es el creador, vamos a decir, del nacionalismo político organizado. Como decías, antes hay precursores, pero Sabino fue quien dio forma a todo esto, con la ley de Eusco Terrenaberria, Euskadida. Bueno, pues para nosotros es un referente desde ese punto de vista y está bien que se reivindique. Y en ese sentido, la Fundación se lleva su nombre porque fue el fundador del Partido Nacionalista Vasco, el que dio forma al nacionalismo político y porque, bueno, como digo, porque entendemos que se lo merece. Pues darte las gracias en esta primera entrega, Iñaki, por explicarnos de una manera didáctica en qué lugar estamos y cuál es la función, vamos a decir, político-social, que este archivo, tanto en política como en sociedad, hace de cara a la opinión pública. Es que es ricasco y creo que retomaremos la conversación. Gracias.